hola a todos aquí aroncete 9 presentando un nuevo vídeo de hoy y lo primero que quería decir sería pedido perdón por estos vídeos que estos días que no se han visto vídeo pero es que me he encontrado muy muy resfriado y por eso últimamente no he estado subiendo ningún vídeo y bueno vamos a poner un vídeo cada día y bueno ahora es verano va a subir todos cada día y bueno así me notará en la voz y cuando vamos a guardar este y estoy súper mal de la voz no sé de qué trata la verdad oye pero bueno estoy petado de vida ah 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 A ver A ver A ver A ver ¡Vale aquí corriendo! ¡Vale aquí corriendo! ¡Vale aquí corriendo! Madre mía, me estoy cargando a todo el mundo, ¿eh? ¡Ay, me están quitando mucha ayuda! Me necesito recuperar vida ¡Madre mía, no me necesitan descansar! ¡Vale! 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 ¡Ahora tenemos un punto! ¡Uff! ¡Vale! ¡Ah, va muy lento esto de verdad! ¡Más rápido! ¡Vale! Les quiero que los próximos videos van a ser sobre piscina y cosas de piscina y todo cosa que os va a gustar mucho. ¡Vale! ¡Vale! A ver si pueden ver... ¡Estoy tocadísimo! ¡Estoy tocadísimo! ¡Vale! 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 ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Bueno, he ganado no sé por qué, pero... la cosa que he ganado. En cuanto hay dos fichas, no está nada mal, la verdad. Y... me da más recompensa, pero bueno. Vamos a jugar un... un atraco, que se me dan bastante bien. Ahora, por bocazas, se me... se me... se me... Y... a ver si ganamos esta partida, ¿no? A ver... Ya no sé, tengo que subir. Esto va a ser difícil. Esto va a ser difícil. Esto va a ser difícil. Decido es que, bueno, he pasado el curso, la mayoría lo saben, es un micrófono. Algunos con maestros, y algunos con maestros, y algunos con maestros. Y decido es que, la verdad, el primer concepto con maestros es el curso, alguna, algunos con maestros. He pasado el curso, y... y no, pero bueno. Todavía sigo, sin repetir. Y para todos los que no sabíamos, que era la coma. A prueba, y para que se calle. a ver, mira, si hay un bull. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué? ¿Lo tenías preparado o qué? Me lo he apretado la mierda, tío. Tío, de verdad, bro. Buah, 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 buah. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Me he cargado, me he cargado. Madre mía, me he cargado. A dos, a dos colts, y yo soy un solo col. Madre mía. Vale, un muerto. Hala, 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 hala. está muerto va, venga, se queda el cholo venga, vete de aquí, ya cagado vale, aguantamos, solo aguantamos con que aguantemos, ganamos, chacelo tío, pero como lo tenía, de verdad si no ha pegado a nadie, tío cállate, que estoy haciendo mi tío ahora no, tío, vamos a perder, tío, en serio pero cuántos bugs tenían, tío, de verdad tenían un montón de bugs, o qué, tío era mi impresión era decir que no la vi, tío, pero ya de verdad joder, 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 joder a ver qué hay por aquí, por la tienda la clase y... de verdad, de verdad y bueno chicos y hasta la próxima